Una vez que ya lo ensayamos, que ya lo hemos controlado, que vimos que está todo bien firme, bien agarrado, lo que vamos a hacer es colocar la tapa, que la tapa va a terminar de sostener, de soportar el panel, lo va a soportar al armazón plástico y de esa forma queda armado este televisor LCD. Lo que vamos a hacer es colocar la tapa aquí, vamos a atornillar todo, vamos a colocar las patas, el pie, perdón, como si fuese un animal esto, y le vamos a colocar el pie y una vez que le coloquemos el pie lo vamos a parar, vamos a conectar nuevamente el generador de barras y vamos a hacer el ensayo de cómo se ve ahora la imagen, si han desaparecido o no las líneas, esas blancas que se veían, ustedes recuerdan con el cuadro de barras o con el crosshatch, el que se usaba antiguamente para ajustar la convergencia dinámica en los televisores de tubos de rayos católicos. Vamos a armar, tapar y terminar.